Yo no entiendo hasta dónde en estas plataformas tenemos que seguir siendo como todos. Interés, cuánto valés, yo te doy, tú me das. No me parece muy sano porque estamos en una sociedad que nos ha enseñado siempre a valer lo que tú me das. No, 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 no me gusta esa idea. O sea, compartamos y si nos quieren dar, que nos den. Si nos quieren agregar, que nos agreguen. Pero no te doy y me das porque seguimos siendo igual que el mundo, igual que la gente, igual que una cultura que se deshumaniza, igual que mucha gente que desafortunadamente está individualizada. Sigamos al que queramos, sigamos al que nos nace, al que el corazón nos dice, ese es. Sea porque es simpática, simpático, porque nos gusta el mensaje. Pero nos sigamos más que lo que me des, yo te doy uno a uno. No, señores, corrijamos, hagamos humanidad, hagamos cosas mejores. Mira, yo así de viejo, hay afectadito y todo, pero he luchado toda la vida contra eso y es difícil. Y cuando digo luchar no es que estoy peleando, sino yo no siendo así. Quien yo quiera seguir, lo sigo, y quien me quiera seguir sin sobornos, que me siga con mucho cariño. Tan bonito que es, que si una mujer le dan un beso, es por amor y no por lo que uno tiene. Así que no lleguemos a viejos pensando como yo. Desde la edad de jóvenes, de muchachos, de niños, alimentemos esto. Pero no sigamos el mensaje demoníaco, el mensaje de incertidumbre, el mensaje de tú vales lo que tienes y no vales lo que eres. Tú eres para mí importante. Y sigo al que sienta que da a la humanidad muchas cosas buenas. Así sea su creatividad, su amor a su manera. Pero seguimos compitiendo, compitiendo. Así no, así no. Corrijamos, estamos a tiempo. Gracias. Gracias.